¡Hola, hola muchachas! ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar una vez más aquí en este tu canal Patricia y algo más. Y muchísimas gracias por ver un video más. Yo muy contenta con todas ustedes porque le están dando mucho apoyo a los videos y voy a darle la bienvenida a todas esas personas que han llegado nueva al canal. Ya somos muchos más. Nos vamos sumando cada día más. Ese numerito va creciendo y creciendo y creciendo todos los días. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por tu like. Gracias por tus comentarios. Y gracias, muchísimas gracias por el apoyo. En el día de hoy les traigo el video de la decoración de la estación de café porque, miren, les explico que esta va a ser la primera decoración de varias que vamos a tener aquí en la cocina. Le vamos a dar a este rinconcito unos detalles, unos detallitos que tengo por aquí que les voy a mostrar a todos ustedes ahora, pero durante todo el mes de San Valentín le vamos a ir agregando cositas y cositas. Y ustedes van a ir agregando cositas y cositas y cositas. Y vamos a ir añadiendo otras cosas y vamos a ir poniendo la cocina así y les voy a ir mostrando paso por paso. Hasta en los blogs yo les puedo mostrar, miren, pues ya puse esto, puse aquello. No sé si me di a entender. Pero yo lo que quiero decirles es que como que al final de mes dejamos un recuento de todas las cositas que fuimos poniendo y cómo estaba la cocina al principio y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, muchachas, le quiero contestar una pregunta a mi suscriptora Jacqueline Rodríguez, que ella me preguntó los otros días que si yo podía decir en qué Juan trabaja. Y claro que sí, ¿por qué no? Juan trabaja desde la casa, como yo les he dicho a muchas de ustedes, y trabaja para una compañía de seguros en Estados Unidos. Y por eso él está trabajando aquí ahora en la casa. Y a veces yo le digo, Juan está ahí trabajando, ¿qué es esto y aquello? Entonces, ese es el trabajo de Juan desde la casa. Está ahora aquí trabajando con esa compañía de seguros para Estados Unidos. Entonces, hoy quiero compartir con todas ustedes algunos detalles que ya he ido poniendo para este mes tan fabuloso. El mes del amor y la amistad. Ahora, muchas de ustedes quizá han notado en mis videos que yo me sofoco, porque ustedes saben que yo tengo un tiempo en que me sofoco, otra no me sofoco, hablando. Y hay muchas de ustedes que saben que yo tengo mi problemita en los pulmones, pero vamos a seguir adelante. Me excusan si me ven así como a veces, sofocada, cansada. No, es que hablo así. A veces Juan me dice, a mí, ¿no dormiste bien anoche? Y yo, ¿por qué? Le digo, porque respirabas muy raro. Pero vamos a ver, yo pronto voy a volver al médico para chequearme eso. Y se los digo, porque si me oyen así como a veces sofocada. Yo sé que se oyen los videos, porque yo editando lo he notado. Entonces, le pido excusa. Pues bien, miren muchachas, yo he estado comprando algunas cosas para ir poniendo aquí en la cocina. Quiero darle ese toquecito de San Valentín, como suavecito, cálido, y le ha ido acomodando así poquito a poco. Entonces, es todo lo que voy a estar decorando de San Valentín. Ya le hice el video del comedor, que gracias por el apoyo en ese video. Y ahora vamos a decorar la cocina. Y le voy a mostrar las cositas que vamos a poner. Así que vamos a dar el inicio a este video. Y no te olvides de compartirlo. Así que compártelo ahora mismo. Pues bien, muchachas, ya después de ustedes ver todas las cositas que vamos a estar colocando aquí en este rinconcito, ya todo está limpio, listo para empezar a decorar. Y lo primero que vamos a estar colocando va a ser nuestra cafetera. Esta cafetera súper hermosa. A mí me encanta. Cueve un café bien caliente, bien sabroso. Y aparte de colar sus cafés de cápsula, yo puedo colar cualquier tipo de café. A veces me dan deseo de salir de ella por lo grande que es, pero otras veces digo, wow. Pero hay tantas reseñas buenas sobre ella en las páginas que las venden. Y digo, no, me quedo, me quedo, me quedo con ella. Es la que más yo uso, aparte de la Nescafe. Esta es la que más uso, yo le doy. Y vamos a hacer esta decoración con ella. Así que vamos a empezar. Y por aquí la tengo ya, muchacha, lista. Y la voy a estar poniendo ya en el rinconcito montada en esta bandeja de madera. Y la vamos a colocar. Porque me gusta, porque me queda cerca el comentón. Y ahí ella es perfecta. Ahí en ese rincón. Seguido de ella, seguido de ella, vamos a estar, voy a ponerla ahí, que ahí miran bien todo lo que voy a poner y me ven a mí también. Entonces, seguido de ella, vamos a estar colocando estas hermosas tazas. Miren, esta, yo la tengo ya de hace como tres años. Esta fue del año pasado. Esta también es, va junto con esta. Pero esta, y otra que tengo por aquí, son de este año. Estas las compré ahora. Miren que linda, me encantó esa. Un lot colorito. Así que vamos a poner estas tazas, las vamos a poner en el casero. Así que vamos a colocarla. Estos pompones, yo lo hice el año pasado. Y como mi decoración va a ser de rojo con rosado, los voy a poner también ahí en el casero. Y ahí le da ese toquecito entre rosado y rojo. También voy a estar poniendo esta macetita con esta matita verde, que el verde no puede faltar. No se queda. Y en este cubito que dice el love, lo vamos a poner aquí. Marcioso. El verde es lo máximo. Este retredito también es del año antepasado y todavía lo conservo. Y este lo vamos a poner aquí. Yo ahora lo voy a hacer. Cuando termine de poner todo, le hago una toma bien de cerca. Una de las cosas que más quise que llegara este momento, muchachas, fue el poner este tazero. Que ya ustedes vieron, que lo tuvimos pintando. Y está tan lindo, me encanta. Creo que va a durar mucho, mucho tiempo aquí en mi estación del café conmigo. Y este lo quiero colocar aquí. Y ahí vamos a estar poniendo unos detallitos ahora. Me acerqué un poquito más para que puedan ir apreciando bien. Porque como aquí detrás también tengo la nevera, no me deja como colocarme bien. Entonces, muchachas, encima del tazero, voy a estar poniendo estos pañitos que yo tengo conmigo hace mucho. Y me encantan y lo voy a poner aquí para darle ese toque así como franjaos, rústico, pero a la vez bien, bien moderna. Mis frascos los estuve decorando de esta manera. Miren que bonito están. Así con su lacito rosado y su tapita roja. En este tengo el café. Y en este tengo la azúcar. Y para acompañarlos a ello, voy a estar colocando esta preciosa pieza. A mí me encanta, muchachas. Miren que linda es esa pieza. Me fascina. O sea, ya la estuve comprando en una tienda de segunda por aquí. Hace un tiempecito ya. Y quise ponerla ahí. Así tapa un poquito el conector. Entonces, vamos. Yo pensaba poner mi cremora en otro envase, pero dije, no, ¿y para qué? Si la cremora tiene la tapa roja, el color como crem blanco o hueso del frasco. Y dije, ahí se va a quedar. Y la vamos a poner aquí. En esta parte del vacero voy a estar poniendo, miren, este es el filtro que lleva la greca, con el cual yo puedo colar cualquier café. Y para tenerlo cerca lo voy a poner aquí. También, ahí mismo voy a estar poniendo mi aparatito de hacer espuma. Y también este platito para colocar la cucharita para poder servirlo el azúcar. Y así el parrito se queda como acechando, está como acechando el aire. ¿Verdad que sí? Entonces, voy a también a poner estos dos fracitos. Están vacíos, pero más adelante le vamos a hacer un cambio a ellos. Pues vamos a seguir. Ahí hice un corte porque hubo un ruidito por ahí que no podía salir. Miren, muchachos. Me quedé en los pajaritos, ¿verdad? Y los frasquitos en forma de corazón que estuve poniendo. Ay, no me vendí. No se preocupen, que ustedes van a ver todo detalladamente. Y cuando yo le haga el frío. Entonces, miren, me falta colocar mi bella taza. Es linda esta taza, muchacha. Bien bonita. Miren. Y coge bastante café. Esa la vamos a poner aquí. Ahí. Seguido de eso, vamos a poner esta tabla. Esta hermosa tabla, miren. Esa ya la traje de Puerto Plata. La vamos a poner aquí. Y esta pequeñita que fue la que compré en la capital. Me encantó esas tablitas. Y como yo vuelvo ahora, la semana que viene para la capital, o sea, me voy pronto en estos días. Voy a traer más tablitas de esa. Porque me encantaron esas tablitas. Encima de esa tablita, aquí ya tengo algunas cápsulas del café y también tengo sobrecitos de té. Y lo que hago es que lo guardo ahí, en ese envase. Y al lado de él, yo pongo mi guayito de nuez moscada. Ok. Yo entro mi nuez moscada. Ahí está. Y cuando cuelo mi cafecito, le pongo su poquito de nuez moscada. Esta fue otra de las tablitas que yo traje de la capital. Esa me encantaron. Yo quiero más para esta envejecerla. La próxima que traiga, la voy a envejecer y le voy a dar unos toquecitos así moteados de pintura. Ya ustedes verán, la vamos a poner bien bonita. Yo les voy a enseñar a hacer esa técnica a todos ustedes. Esta la voy a utilizar para poner esta jarrita. Porque cuando migrezca, yo la pongo a colar cafetito en mi taza. Pongo mi jarrita para que mi café caiga ahí. Y luego me sirvo mi cafecito. A ver, esa es la idea. Y voy a poner mi jarrita aquí. Aquí al lado. Seguido de esto, ahora mismo le acabo de quitar esto a la toallita. Esa yo la estuve comprando el año pasado. Quiero, si Dios me lo permite, comprar otra más y la alfombrita que ellas llevan. Para cuando yo decoré la cocina totalmente, puedes ponerla todas. ¿Verdad? Y esta toallita, miren, la vamos a poner aquí. Me encanta siempre poner una toallita. Voy a pisar esto aquí, así. Se mira más bonito, así. Sí, ahí está. Pues ya, muchacha. Es todo lo que voy a poner en esta primera decoración de la estación del café. La próxima decoración que vamos a hacer durante todo el mes de febrero, como yo les dije a ustedes, que vamos a hacer varias ideas. Ahí vamos a poner qué dulcitos, qué galletitas. Y también nos falta todo el resto de la cocina, muchachas. Porque ahí yo voy a también a decorar el desayunador, la estufa, todo lo que me falta de la cocina, lo vamos a poner bien lindo. Así que, muchachas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por el apoyo. Gracias por acompañarme. Y recuerden, recuerden, todas ustedes, que yo les dije en el video anterior, que yo iba a hacer una rifa de una taza. Muy bonita la taza. Entonces, eso va a ser ya en el primer video del mes de febrero. ¿Pendiente, muchachas? Porque la primera persona que comente ese video, el primer video de febrero, esa va a ser la persona ganadora. La primera que comente y me deje un emoji de corazoncito, unos rojos y otros rosados. Un corazoncito rojo y otros rosados. Si ustedes ven su celular o de donde me miren, no tienen el rosado, ponen dos rojos. Pero es la primera persona que me diga, soy la primera en comentar. Eso es en el primer video del mes de febrero. Así que yo ahora las voy a dejar a ustedes con la toma final y sigan viendo los videos que vienen muchas, muchas sorpresas por ahí. Les tengo otro regalo aparte de la taza que sé que les va a encantar a todas ustedes. Eso se los voy a decir más adelante. Cuídenseme mucho, que Dios me las bendiga grandemente. No se olviden de compartir este video. De decirles a sus amigas, a sus tías, a sus hermanas, que se suscriban a este canal. Aquí yo les brindo a todos ustedes la oportunidad de aprender cosas. De poner su casa bonita. Y juntas, entre los comentarios, interactuando ahí en los comentarios, aprendemos mucho de una de la otra. Mi amiga Lucy de Ideas con Lucy me dijo que no pusiera más nada en la pared que yo dije que le faltaba decoraciones. Y me voy a llevar de mi amiga Lucy de Lucy Ideas y Más. Así que si ustedes van a ir al canal de mi amiga Lucy, pasen por allá a apoyarla. Así que, así como ella me dio ese consejo, usted me quiere dar un consejo, yo con gusto lo leo y lo hago. Claro que sí, para eso estamos muchachas, para llevarnos cuatro ojos, mira más que dos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Espero que estas ideas les gusten a todos ustedes. Nos vemos muy, pero muy pronto en un próximo video, que va a ser el primer video del mes de febrero. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Chau!